Este tema se llama Pati Ferro A mi me gusta el juego, me gusta salir por aquí y por allá Pero me lo paso a la rata Y siempre me lo paso Estuve en explorar y en mirar En la vacina y en la luz de la vida a la paz La fortuna en la barca, que sea el nuevo lugar Donde el progreso de la caída y volver a empezar Hoy día yo me compro que chica que en el destino Buscar mi patinero, pero conmigo Mi patinación y conmigo, me gustaron conmigo ¡Nunca fui venido! ¡No me dive a todos ¡Qué duro, qué duro, qué duro! ¡Qué duro, qué duro ¡Kastiú! ¡Tech duro, qué duro ¡Gracias! 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 ¡Gracias!